Bueno, pues saludos a todos, compañeros y compañeras, bienvenidos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Starcraft 2. Señores, tenemos a Serral contra... Serral, parte superior derecha de este mapa, ¿vale? Imperio Eterno, color rojo, contra el mejor protos de Europa. Showtime, el mejor Zerk de Europa, Serral contra el mejor protos de Europa. Lo que pasa es que además Serral es el mejor jugador del mundo. Pero bueno, que sepáis que Showtime es el mejor jugador protos que existe en Europa ahora mismo. Así que bueno, tengo muchas ganas de ver, a ver cómo juegan. Vamos a ver qué vemos. Fijaros dónde está cerrando directamente Showtime. Está cerrando muy adelante, aquí está la base. De hecho, la batería de escudos, ojito, que si la pones por aquí ya no llegaría, yo creo, el rango de la Super Saiyan. Pero bueno. Bueno, tíos, vamos a ver antes de nada qué tal. Espero que estéis todos muy bien, por cierto. Yo estoy estupendamente bien, la verdad. Estoy últimamente muy contento con toda la comunidad. Ya sabéis que estoy haciendo regalos de WordChest de vez en cuando por Twitter. Así que seguidme en Twitter si os apetece intentar pillar algún código. ¿Vale? Estamos a punto además de llegar a mis seguidores en Twitter. Y fijaros, tíos, esto es lo que digo. Fijaros ahí el wall que tiene directamente montado, ¿eh? Muy interesante. Muy interesante. Y bueno, también estamos haciendo directos en Twitch. Estoy viendo Speedrunners pasarse la campaña de StarCraft 2 en Twitch. Está siendo súper divertido de ver. Muy chulo, la verdad. Hasta te dan ganas de intentarlo a ti. Pero bueno. Bueno, de momento ya tenemos salidas estándar por parte de ambos jugadores. Expansión con el muro por parte del Protoss. Y fijaros que directamente el jugador Protoss está directo aquí para ver exactamente cuál es la composición. Ya ve que salen dos links. Minuto 2.20. Vamos a ver en qué momento hace la tercera base Serral. Muy importante eso. Y se admiten apuestas, señores. Se admiten apuestas de cómo creéis que va a acabar todo esto. Yo os digo que esto es a lo mejor. Es una serie al mejor de cinco. Por lo tanto, vamos a tener bastantes partidas. Por lo menos tres. Y las vamos a ir viendo regularmente aquí en el canal. De estar a ir avisando a qué pertenece cada partida y demás. Pero bueno. De momento, tíos. De momento. Tenemos ya el scout masivo de los links de Serral. Veremos cuándo pone también... Veremos cuándo pone también... Bueno, ese Zerlin está totalmente fuck it. Va a morir entre terribles sufrimientos. Tenemos más adeptas. Tenemos un oracle. Fijaros que la salida de Showtime va a ser directamente a Starport. Y sigue con las adeptas. Ese oracle ya está a punto de salir. Sabe perfectamente buena la situación. Y fijaros que va a terminar ese wall con una segunda gate. Así que son doble gate. Starport. Y tenemos oracle y adeptas en un juego. Mientras que la economía del protos sigue avanzando con obreros sin parar. Tenemos 29-35. Fijaros que el protos tiene ventaja en obreros gracias al cronobus. Recordad que... Fijaros que el jugador Zerk ha metido bastante tarde. Macho, qué asco de observers, tío. Ha metido bastante tarde... Lo que es su tercera base. Un poquito tarde. Lo tiene ya disponible. Y estamos en el minuto 4. Bueno, igual no tan tarde. Igual no tan tarde. Bueno, ya tenemos el creep. Muy importante este creep. Unir las dos... Ya sabéis, la expansión natural de la tercera. Es el primer objetivo que tiene que tener. Realmente va a ver si cancela. Ojito. Y la pone inmediatamente. No le ha dado tiempo ni siquiera a matar al zángano. Inmediatamente ha puesto otras poras. Es cierto que ha perdido algo de mineral. Pero también ha perdido puntos de vida el oracle. Tercera base para Showtime. Fijaros, minuto 4.30. Y tiene tres adeptas. Y la tercera base con el pylon. Como veis, esto es lo normal. Tenemos la robótica. Interesante esta robótica porque es tardía. Claro, hizo Starport. Así que también por otra parte es normal. Y vamos a ver cuántas forjas pone. Creo que solo va a poner una de momento. O no, igual pone dos. O no, pone una sola forja. Y esto quizás es lo que tengo que cambiar yo. En vez de poner dos forjas. Con doble mejora y el gasto que supone la segunda forja. Pues no sé, hacer otra cosa. Bueno, vamos a ver a Showtime. Yo voy a coger, intentar coger ejemplo de este grandísimo jugador. Tenemos tres oracles. Oh, mamita. Estos tres oracles son muy peligrosos. ¿Vale? Si te pilla y no eres Serral, puedes sufrir como un perrito. Abandonado. Uf, qué mal. Bueno, vamos a ver los oracles si consiguen hacer el daño que necesitan. Empieza, 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 empieza. Fijaros, fijaros, fijaros cómo snipea. Y solamente se ha llevado dos y ha perdido un oracle. Por lo tanto, nada rentable esta situación de momento para el jugador Protoss. Lo que pasa es que mira aquí, que va a intentar hacer algo de daño y no va a poder. Realmente porque entre la batería de escudos, el cuello de botella y las adeptas con dos centinelas, realmente es imposible meterse ahí. Aquí tenemos un observer que se va, un prisma de distorsión. El más uno de ataque cuerpo a cuerpo. Igual que el más uno de ataque cuerpo a cuerpo del CERC. Bueno, esto no es cuerpo a cuerpo. Esto es el más uno de las unidades terrestres. Equivale a los stalkers, a los fanas, a los zealot. Pero sí que es cierto que el más uno del CERC solamente equivale a los links. Velocidad de movimiento de las cucarachas con el más uno cuerpo a cuerpo me sorprende. Yo creo que quiere hacer una transición a GG Lord. Lo veremos después, más adelante. Tenemos ya las hidras, el edificio de las hidras. Tenemos un observer. Y fijaros que estamos en el minuto 6.20 y el jugador CERC tiene tres bases. Es que esto es interesante, tíos. Es que antes los CERC tenían que estar siempre, siempre, siempre una base por encima. Y ahora vemos que el protos prácticamente está mucho tiempo en igualdad de condiciones en cuanto a bases con respecto al CERC. Y es que si no, no puede jugar a macro. Si no, no podría jugar a macro Showtime. Bueno, creo que de aquí se viene efectivamente. Se viene un arconte. Ya sabéis como la cinemática del final de mis vídeos. Los hermanos templarios se juntan para renacer. Qué chulo, tío. Qué chulo. Bueno, vamos a ver si consigue hacer algún tipo de push aquí. Son unas cuantas adeptas fanáticos. Fijaros, los fans de carga van a llegar dentro de 13 segundos. El más uno también. Este es un timing push totalmente controlado, me parece. Quizá un poquito tarde va el más uno. Le quedan 12 segundos. También, fijaros que va a tener el más uno de los links. Está en mantener posición. El prisma de dispersión es muy importante. Mucho cuidado con los ñordos. Y aquí tenemos directamente el nido de los vanes. Ese nido de los vanes, también interesante. Dos arcontes. Vamos a ver qué consigue por aquí. Voy a intentar hacer jarras. Bueno, se ha llevado cuatro breos en un momento. Mientras tanto, fijaros que el jugador protos sigue yendo, se sigue escapando. Aquí tenemos un observer. Aquí tenemos un... Nada. Voy a decir que es un fanático, pero no. Efectivamente es un mudaling. Un espía. Un espía. Y este prisma de distorsión... Esperando ser... Esperando... Un poquito que tenemos aquí unos cuantos cintos. Están links van a morir, aunque los sortea muy bien. Tenemos fans carga. Fijaros, los fans ahora son mucho más rápidos que antaño. Y tenemos cuarta base. Cuarta base para Showtime. Showtime no quiere saber nada de all-ins y de nada. Está jugando full macro Showtime. Increíble. Eso me gusta mucho. La verdad. Me encanta que Showtime juegue así. Un protos jugando macro... Realmente es lo que me gustaría que fuera... Me gustaría que ese fuera el estándar. Un protos macro. Sé que no lo es, pero... Bueno, pues como veis... Esos links han muerto en de terribles sufrimientos. Aquí tenemos la supervisión todo el rato de... ¡Oh! La corrupción, señores. La corrupción. Mientras que fijaros que se vienen por aquí un montón de mutas. Es que no quería enseñarlas, señores. Se vienen un montón de mutas. Vamos a ver si... Ojito, 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 ojito. El prisma va a morir. Oh, qué bien se erran, por favor. Qué bien se erran. Aquí tenemos el photon. Vamos a ver si consigue. Que se va directamente a ataque. Va a intentar utilizar tres stalkers. Esos stalkers no van a ser capaces. No van a ser capaces de defender estas mutas. Pero fijaros que se va hacia adelante con un montón de dropas el jugador protos. Mucho cuidado porque estas mutas se han pillado bastante por sorpresa, podemos decir. Aquí tenemos blink, creo. A ver, mejoras. No, no tenemos el blink. Y sí que hay aquí unos cuantos photon. Uf, van a estar pegando bastante. Está casi... Casi defendiendo. Pero mientras tanto, fijaros lo que tenemos aquí. Tenemos un montón de cerros que hay acabando con la quinta base del jugador CERC. El protos va a la parte superior. Las mutas no se consiguen defender. Los están acabando con 11 sondas. Y además con las unidades poco a poco. Y veremos. Veremos qué ocurre, ¿eh? Porque esto no está claro. Tenemos las Storm en 8 segundos. Muy importantes esas tormentas. Muy importantes esas Storm. Al final va a conseguir la defensa, muy probablemente. No hay blink. Hemos dicho que no había blink. No, efectivamente. No hay blink. Tenemos algún fénix, fijaros. Con ese fénix podría acabar con todas las mutas. Tiene una micro de los dioses, pero ya os dije que es imposible. Ojitos os vanes. No ha acabado con esa quinta base del CERC. Y tenemos la población 160 a 200. Aquí sigue haciendo daño. Fijaros cuánto dolor va a acabar con ese photon también. Los photons no son rival para las mutas. Y tiene que intentar utilizar los fénix o algo, tíos. No sé. El blink. Por fin pone el blink en producción directamente el jugador. Casi muere directamente el fénix, tú. Casi muere el fénix. Bueno, vamos a ver si consigue o no consigue hacer el daño que necesita. Sigue habiendo... Uf. Ya son dos los fénix. Ya son tres los fénix. Es que fijaros cómo snipea, tío. Fijaros cómo se realen snipea directamente los fénix. Son la contra de las mutas, supuestamente. Lo que pasa es que solamente le ventaja en uno el rango. Uf. Fijaros lo que tenemos aquí directamente es que tienen que estar a dos bandas, amigos. Tienen que estar a dos bandas porque estas mutas están siendo un quebradero de cabeza. Esto es puro multitask. Fijaros cómo se mueve el ejército de la parte central. Lo mismo de Showtime. Pero las mutas están siendo realmente un problema. Han acabado con 1500 sondas. Ese fóton va a hacer bastante daño ahora. Y por aquí, por el centro, entran un montón de vanes. Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Bueno, explota. Bueno, va a hacer split. Está haciendo split directamente de las ondas. Fijaros qué importante es ese split. Y por aquí, fijaros que quedan las tres mudas. Llevan 13 sondas. Van a explotar más y más sondas. En total llevamos cuántas. 12-26. Fijaros. 26 sondas ha perdido el Protoss. 12 el Zerk. Ojito, que también ha perdido algunos zánganos. La partida podría estar mucho peor para el Protoss. Es increíblemente bien... En serio, ¿eh? Demasiado bien ha quedado. Demasiado bien ha quedado. Ojito, que está perdiendo ahí todos los links. Serral ha perdido ahí bastantes perritos. Y bueno, vamos a ver. What the fuck. 1500 vanes. Fijaros que de repente Serral tenía 1500 APM. Y es por el Rapid Fire que tenemos aquí. Esto se merece una miniatura. Se lo merecía. El fotógrafo Bond otra vez ha venido. Aquí está rompiendo directamente estas roquitas para tener más hueco. Y mientras tanto, fijaros que se viene por aquí. Se viene por aquí. Oh, tiene que hacer directamente recall. Menos mal que existe el recall. Si no, yo no sé qué... ¡Oh, Dios mío! Los High Templar. Con full de energía. ¡Qué fallo! Dios de mi vida. Los High Templar con full de energía. Las mutas siguen haciendo demasiado daño. Increíblemente. Pero es así. Siguen haciendo demasiado. Y menos mal que tiene ya el Blink. Ese Foton podría incluso caer. Va a tener que reponerlo. Fijaros que el Foton es lo único que está realmente todo el rato impidiendo. Y mientras tanto la posición, mirar el minimapa. Porque la posición del ejército de Serral busca lo que es la cuarta base del Protoss. Vamos a ver si consigue la defensa aquí o no. Efectivamente. Tenemos aquí directamente ya el full del gran engage. Fijaros. A ver, mira. Los Vans están explotando prácticamente todos. Los Vans están explotando. Bueno, bueno. Estos tormentos hacen muchísimo daño. Pero es que no son suficientes. Y sigue. Ojito que puede incluso caer el Nexo. Va a caer el Nexo con el daño en área de los Vans. Sin querer. Pero cae. Cae el Nexo. Y mientras tanto tenemos aquí las mutas acabando con los Foton. 10 obreros. Cae la cuarta. Y son muchos los inmortales que quedan con vida. Muchísimo cuidado. Que ahí podría incluso coger la ventaja del jugador Protoss. Lo que pasa es que estas mutas están siendo demasiado efectivas ahora mismo. Y fijaros que el Zer tiene 1000 bases. Qué bien Serral. Por Dios. Qué bien Showtime también. A pesar de haber perdido 20 sondas. Tenemos 54. 54 sondas. Pero es que tiene 82 Serral. 82 y 500 bases. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Séptima. Esta es la séptima base. Además con el Vespeno rico. Minuto 14. Minuto 13. 50. Casi 14. Y sigue defendiéndose. Showtime sigue intentando jugar a la defensiva. Vamos a ver si logra. No sé cómo van en mejoras. Tiene ventaja en mejoras el Zer, yo creo. Aunque no sé. No sé qué deciros. Fijaros que Showtime solamente juega con una forja. Interesante. Interesante ese detalle. Y esas mutas pueden morir perfectamente ahora mismo. Bueno. Fijaros que por aquí tenemos unos cuantos links. Y unos cuantos vanes. Lo está viendo perfectamente. Está viendo perfectamente cómo van los vanes. Y mientras ando por la parte inferior. Fijaros lo que viene aquí. Esos links van a morir. Ojito que se van a romper las rocas. Mientras mueren las rocas. Eso es sin verdad que van a perder un montón de links. Pero mirad. Mirad lo que tenemos aquí. Tenemos aquí unos cuantos links y vanes. Y aquí tenemos el gran ejército, señores. El gran ejército. Son muchísimos Zer. Eso sí. Tienen muy poca vida gracias a las tormentas. Vamos a ver si consigue la defensa. Sigue golpeando. Qué atento está Showtime. Por favor. Qué bien está jugando el jugador Protoss. Qué bien. No está perdiendo los nervios. A pesar de estar perdiendo todo el rato sondas. No pierde los nervios. Por aquí tenemos más y más engage. Ha perdido un total de cuatro. Te ha conseguido subir la cuarta base. Y aunque le ha quitado la mitad del escudo a la base. Mientras tanto Serral sigue adelante. Fijaros que la diferencia del Supli ya es bastante importante. 189-130. Tiene ventaja en mejoras. Ahora sí que sí el jugador Zerk. De hecho va a tener mucha más ventaja en mejoras dentro de poco con este caparazón. Este caparazón es muy importante. Y ya no os digo nada más. Del más dos a distancia. Ataque a distancia. Eso sí que va a ser ya una... Ojito a estas mutas que siguen aquí molestando. No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Estas mutas están siendo un quebradero de cabeza. Un quebradero de cabeza increíble. A pesar de que en serio os digo. Que está jugando súper bien el jugador Protoss. Súper bien el jugador Protoss. Sigue intentando. Y de hecho está intentando atacar ahora. Fijaros. Aquí le quita la Queen. Aquí le quita la Queen. Van a venir unos cuantos Lynx. Los Lynx tienen ventaja. Es cierto que los fanáticos son la contra entre comillas de los Lynx. Pero no con las mejoras que tiene ahora mismo Serral. Fijaros que tiene el Devorar. El Devorar hace que los Lynx coman mucho más rápido. Y encima tiene ventaja en mejoras. Ahora mismo el Protoss tiene muy mala pinta. Porque necesita tener unos impactos. Bueno, bueno, bueno. Qué cantidad de vanes que tiene el jugador rojo, señores. Le rompe las piedras. Tiene que hacer ahí más fanáticos. Tiene que incluso hacer un recall. Fijaos el recall que importante es. Para la vida del jugador. Oh, mamita. Bueno, vamos a ver si tiene o no tiene lo que necesita. Vamos a ver, vamos a ver. Necesitamos tormentas. No hay daño en área, señores. No hay daño en área. Eso sí, hay 500 millones de vanes explotando contra los inmortales. Es que... What the fuck? Ahora sí que tormentas. Oh, mamita. Esas tormentas han sido demasiado efectivas. Aunque los ñordos también. Dios mío. Dios mío. Dios mío. La cantidad de recursos perdido de Serral tiene que ser una locura. Fijaros, por favor. Es que ha perdido 3.000 más de Vespeno y le da igual. Porque es que está recogiendo mucho más. Es que mirad esto que si es rentable este Vespeno. La gracia de los Zerg es que pueden perder unidades. Muchas más que tu rival. Porque recoges más. Está diseñada la raza para que tengas que recoger más mineral. Y puedas defenderte. Entonces, puedes permitirte el hecho de perder unidades. Bueno, directamente va a pusear el jugador frotos la zona de arriba. Mucho cuidado que esas Storm están siendo súper efectivas. Súper efectivas. Llegan a cuenta gotas los vanes. Pero ahora vienen amigos los GG Lord. Y con los GG Lord en juego la cosa puede empezar a ser ya algo muy diferente. Vamos a ver si se atreverá el GG. Han salido los GG Lord y es GG. Como su propio nombre indica, compañeros. Amigos, qué increíble partida hemos visto. Esta es la primera. Y ya os digo que esta serie promete. Esta serie promete porque Showtime está a un nivel altísimo. Muy, muy alto. Cuando jugó esta partida. Así que, bueno. Yo simplemente os digo que me escribáis un comentario bonito. Que le deis al like. Fuerza y honor a todos. Y seguiremos viendo a estos grandísimos pros. Venga chicos, fuerza y honor. Chao. The devils roar, the omen they ignore. And those who land upon her shore. Best ride to those who they adore. And those who may be near to be in love. And those who don't know the excluded обязательно. Y así nos vemos y nos vemos. Gracias por ver el video